Bueno, desde la carrera de ciencias de la educación y de turismo, bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Ya me conocen, soy su maestro de la materia informática o fundamentos de la informática. Quiero comentarles que a medida de que nos vayamos avanzando, vayamos encontrando esta parte de que debemos de tener más que nada el propósito, las capacidades importantes de la programación, pero más allá de la programación es todo lo que conlleva o cómo lo vamos a ir viendo de manera paulatina. Y relativa también. Entonces el día de hoy vamos a ver varios temas que nos interesan y que pues obviamente debemos de acatar o en este caso pues debemos de completar. Sale entonces, en un momento más vamos a compartir la gráfica para todos ustedes. Así que vamos a compartir nuestra pantalla para que podamos ver nuestra presentación del día de hoy. Así que bueno, pues aquí están. Ni más ni menos. Fundamentos en la informática 1. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Y este, pues aquí estamos todos los viernes de 7 de la noche a 8 de la noche. Así que bueno, vamos a comenzar primeramente con nuestra agenda. Ya saben que siempre tenemos una agenda preparada, que pues organizamos todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar. El día de hoy vamos a ver la base de datos en internet, cómo se maneja, cómo se crea y también pues cómo la podemos trabajar poco a poco. De hecho, vamos a organizar una base, a ver si podemos ponerlo ahí en la plataforma. Lo voy a colocar como una tarea para que ustedes pues también vayan practicando en esta parte. Los objetivos, sobre todo, deben de estar muy definidos de qué es lo que se maneja conforme a la base, cómo se integra, todo eso. La informática forense, vamos a ver de qué se trata, cuáles son los beneficios de tener este conocimiento. Pero sobre todo, que ustedes como, digamos, agentes de la educación y del turismo, pues deben de tener muy en cuenta de cómo tratar esta parte. Porque es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. No me voy a adelantar porque vamos a desglosarlo poco a poco. De hecho, en la próxima clase lo vamos a retomar, vamos a hacer como un resumen de esta clase y vamos a completarla. Porque aún así, todavía me faltó un poquito, creo, enfatizar, pero bueno, vamos a checarlo. La base de datos en la web es en el medio de localizar, enviar y recibir información. Todo lo que se trabaja, todo lo que se elabora, pues es por medio de una base de datos. En la cuestión competitiva, pues tienen ventajas vía electrónica, proporciona la información reduciendo costos y almacenamiento. ¿Se acuerdan? No sé, bueno, aquí va un comentario. Antes, ¿cómo era la comunicación de cuando no existía las redes o en este caso la red? Pues era vía correo escrito, ¿no? Por medio de una carta. Pero, ¿cuál era el procedimiento? Pues tenías que hacer la carta, tenías que comprar el sobre, los sellos, que los sellos fueran los correctos para que no te lo fueran a enviar a otro lado. Y sobre todo que al frente de la carta, pues tenías que ponerle la dirección de quien le mandabas la carta y abajo tu dirección y de quién eras, ¿no? Entonces, era todo un show, ¿no? Porque te digo, sobre todo tenías que ir al, pues en algunos lugares había como casas de correo donde te podían vender los sellos y los sobres, porque no era cualquier sobrecito o algo que tú podías armar. Ya estaba de por sí esa parte. Y entonces, el cartero, pues se la llevaba, ¿no? A la casa de correos, en este caso. Y de ahí, ¿no? La enviaban al lugar que fuera. Ya se llámese por paquetería o algo así. Y ya, y el mismo, pues el otro, digamos, el que, si tú, por ejemplo, tú vives en la Ciudad de México y mandas una carta a Monterrey, pues allá en Monterrey no va a haber un señor que también es cartero y le va a mandar tu carta a tu conocido o familiar, ¿no? Entonces, esa era la forma como nos transmitíamos la comunicación y no, porque no había ni celular, ni teléfono, nada, ¿no? Tal vez sí había teléfono local, pero pues no todos también tenían acceso a esa situación. Y entonces, y también, pues se reducían los costos. O sea, hoy en día ya el hecho de que tú envíes un email ya es distinto, ya forma parte de otra situación que estamos, pues en el contexto de que, pues debemos de tener, ¿no? Esa codificación y esos elementos para crear un parámetro de mayor, digamos, como rango, ¿no? Entonces, a la hora de reducir los costos, el almacenamiento también y la rapidez de la difusión es colosal o es algo inexplicable porque, te digo, o sea, ¿cuánto tiempo tardaba en llegarte una carta antes, así de correo? Como una semana, ¿no? Más o menos. Y aquí prácticamente el mail, pues es al instante, ¿no? Ya, digamos, de manera que en esta parte del correo, del email, pues ya es algo más sencillo, ya es algo más rápido. Pero no descartemos que principalmente, pues esa parte la tenemos bien definida ahí. Entonces, el internet, ahora el internet, vamos a desglosar esa parte del internet muy clara. No había internet antes, ¿se acuerdan? No existía, no había, no, no, inclusive cuando recién salieron las computadoras, pues era nada más para manejar la situación de tener, ¿no? Los archivos, ya no tener tanta información en papel, porque me acuerdo que había unos archiveros gigantes en, por ejemplo, en las empresas, en las escuelas, yo todavía llegué a tener mis archiveros de esos que le jalas así y sales a mí y empiezas, tú empiezas a buscar por folder y por todo y dices, es un chorro de información que tenías que guardar, pero por medio de papel. Entonces, también la tecnología vino a mejorar, por ejemplo, la cuestión de los formatos, ofrecer las campañas y mejorar los negocios, ¿no? En el caso de los de turismo, les viene bien porque si tú quieres promover o tú tienes algún hotel o algún viaje que estés promocionando de tres días, dos noches o qué sé yo, pues ahí, ¿no? Por internet, mira, le dices, mira, te voy a enviar todo lo que incluye el viaje, el hospedaje, la comida, bla, bla, bla. Y tú dime, ¿y antes podías hacer eso con la persona? No, realmente no podías hacerlo porque siempre, siempre existía esa parte de que decías, pues está, este, pues tenías que prácticamente ir hasta el lugar para informarte o hablar por teléfono, ¿no? Pero te digo, no todos tenían el acceso también al teléfono. Bueno, los objetivos son una gran porción de dicha que requiere un manejo especial y, obviamente, pues que sea en la base de datos. La base de datos son las instrucciones o redes locales que actualmente en la web permite acceder a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, ahí, este, ahí le puse el mundo, ¿eh? No, bueno, era otra palabra la que iba ahí. Más bien, nada más es donde está, está donde dice el mundo, ahí está el punto. Entonces, prácticamente, hoy en día, por ejemplo, la imagen que vemos ahí es una llave. Y yo la puse porque me llamó mucho la atención de que, pues realmente el internet o la web es la llave al camino hacia todo. Todo lo que nosotros queramos y todo lo que nosotros realmente idealicemos, ¿no? Que obviamente sea, que sea el, que se pueda lograr, ¿no? A través de, de esta, de la tecnología, pues lo podemos realizar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hoy en día la mayoría de las, de las mamás, de las chicas, amas de casa y todo, pues también ya emprenden una parte como, como que empezaron a generarse un micronegocio, ¿no? Entonces, les dijeron que, pues una de las formas de trabajar es por WhatsApp, ¿no? Entonces, yo tengo un marido de amigos que venden por WhatsApp, ¿no? Sus productos, sus artículos. Y les ha ido bien. O sea, les ha funcionado porque prácticamente, o sea, no te mueves del lugar, no tienes que salir a, a, a tu, a la oficina. Tu celular es tu propio equipo de trabajo, ¿no? Y aunque tu marido, bueno, no decir, iba a decir, aunque tu pareja o alguien, ¿no? Te diga, ya estás con alguien, ¿no? Pues tú estás trabajando, ¿no? Desde tu teléfono. Que mucha gente también dice, pues eso no es trabajo, es nada más como hobby. No. Si es trabajo, porque de ahí generas un ingreso. De ahí generas una entrada monetaria, ya de cualquier, este, denominación. Pero tú estás generando, ¿no? Entonces, aunque, aunque mucha gente te diga, no, pues es que un trabajo real es el que vas ocho horas y te checas y, bueno, convencionalmente sí. Pero realmente a mí me llama mucho la atención que hay personas que les gusta, los negocios, las ventas, ¿no? Por internet y se, y se van adentrando, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro del objetivo. La seguridad es la evaluación del punto de los, de los más importantes en la interconexión de la web. A nivel de una red local se puede impedir o permitir, dependiendo sea el caso, el acceso a la información. Por ejemplo, vamos a ponerlo como tal, como tu perfil, este, de, no sé, de, de Facebook, por ejemplo, que es la red social que, que más ocupan, este, millones de personas en el mundo. Y prácticamente, pues eso es, por ejemplo, es una evaluación a una conexión, ¿no? Donde la gente, pues se comunica, donde la gente se divierte, donde se, hasta inclusive sufre, ¿no? También luego a veces hay gente que le gusta nada más sufrir. Pero digo, yo no, yo no lo digo así como que, porque lo sé, sino simplemente porque se presta, ¿no? Para ese tipo de situación. Entonces, por ejemplo, a diferentes de los usuarios, el acceso a cierta información se puede, se tiene que controlar porque están los extorsionadores, los ladrones, los que quieren, siempre que ven a alguien con un, con algo nuevo, algo, este, que esté ahí por demás, es cuando ya entonces empiezan a ver esa parte. Pero, principalmente, yo creo que este, pues en este, en esta situación, o en este grupo, pues está muy bien acertada la seguridad, ¿no? Están seguros aquí. Yo no le veo ningún inconveniente que, pues allí, por ejemplo, si yo diera clases en alguna escuela de, de por mis rumbos, y a lo mejor el peligro estuvieran, este, pues no sé, supongamos que, este, sea a través de que los papás no puedan, pues ahí tienen que estar, ¿no? O sea, yo soy de esa idea, ¿no? Y sin embargo, luego hay veces que hay gente que se, que se malintenciona. La, para la integración de base de datos con el, con el artículo web, es necesario contar con una interfaz que realice conexiones extra, extra y larga, y este, o bueno, que extraiga la información de algunos datos, adecuando de manera que, desde un browser, que saben que es un browser, es como un, este, aparato repetidor, la web, le permita lograr sesiones, sesiones interactivas para que hagan elecciones a la hora de la información requerida. Entonces, en la actualidad, da mucho esta parte de que la, el internet o la web, están con que, pues, vamos a explotar todo lo que tienen nuestros jóvenes, vamos a dar todo lo mejor de nosotros, pero ya cuando empieza la cosa es como que no se ve, empieza a ver el compromiso, ¿no? La, el apoyo. Entonces, sí hay que también, este, caldar esa situación, y sobre todo que, pues, gracias a la conexión con la red mundial, el internet, poco a poco, cada individuo o institución ha tenido acceso a mayor cantidad de información, de las diversas ramas de la ciencia, este, con diferentes, con distintos formatos de almacenamiento, la mayor parte de, de informática, ¿no? Eso es lo que, lo que nos presenta. ¿Cómo funciona la integración de estas bases? Bueno, pues, se requiere de, de un acceso web, ¿no? Que me, que me valide, ¿no? Y, este, y sobre todo, pues, que el, en este caso, el, el servicio, bueno, el software de procesamiento de aplicación GGI, estaba llamado directamente desde un documento de HTML. Todos saben utilizar el HTML, creo yo, ¿no? Bueno, y si no, pues, ya después lo vamos a ver más adelante. Dicho programa lee la entrada de datos desde que provienen del cliente y toman cierta información de variables en el ambiente. Dicho por esto, eh, la cuestión es que se tienen que, de alguna forma, sí proteger en el sentido de que, pues, a veces también el, este, no sabemos de dónde estén jalando nuestros datos. No hay que dar nuestros datos a quien no nos, no ubiquemos, ni siquiera los de las compañías de teléfono, porque luego a veces también entre ellos mismos te, te meten el pie, ¿no? Entonces, sí es importante que el cliente tome cierta información, la vea, la valore, ¿no?, con su familia y, este, y, pues, para entonces ya va a estar un poquito más tranquila la cosa y vamos a ver, ¿no?, cómo, cómo manejarlo en ese sentido. El, este, el software de un acceso usualmente distribuido con la base de datos, el cual permite el acceso a la misma a través de solicitudes del formato. Entonces, de alguna forma, si yo recibo, supongamos, ¿no?, la base de datos, pues, no sé cómo manejar los mensajes que ya no pasían, que ya no pasaban, perdón. Entonces, de alguna forma, la interfaz que hace entre estos campos se puede volver hasta el, hasta, de cierta forma, más allá, infinito, al infinito y más allá. Entonces, ¿cómo se categorizan los interfaces web? Bueno, este, pues, de alguna forma, sí trabajan, ¿no?, con el, con esta cuestión del, de, de manejar todo lo que, lo que está en nuestro, en nuestra página. Si tenemos que crear nuestra página o nuestra base, pues, debemos de ser muy inteligentes porque a la hora de que se crean este tipo de medios, pueden ser vistos a través de la web y alguien nos puede, inclusive, hasta decir, pues, si este, este profe les dice que siempre hagan el bien y ahorita está haciendo el mal y, ¿no?, o sea, sí, se presta, pero bueno, también, como yo lo repito, a veces uno, pues, pues, tiene que salir a, a, a personalmente, ¿no?, para que, este, se calmen todo. Entonces, obviamente, el, también el mantenimiento de, de esta parte de, de, de la computadora, de, de la informática, pues, tiene que ser más compleja y extensa, ¿eh?, o sea, no, no pueden estar así, ¿no?, en esa parte de que, pues, hoy nada más traigo esto, la otra semana veo, veo otra situación, otra cuestión. Los beneficios de la integración de la base de datos es el obtener más control sobre la información, el, este, también, por ejemplo, mejorar, este, de, de la integración de los datos permite administrar la información de toda la empresa desde una ubicación, o sea, tú puedes tener esa parte que se facilite la identificación de los cuellos de botella, mejorar la experiencia del usuario y reduce el tiempo de entregas. Asegura el cumplimiento de las regulaciones y, sobre todo, pues, que, eh, los, los, los cuestiones operativas, ¿no?, se manejen de esa, de esa manera y el cumplimiento de los estándares sea, este, incluido. Permítame un momento, jóvenes. Perdón, este, entonces, en este sentido, este, digamos que sí debemos de tener lo que es el PSI, el HIPAA y el GDPR. ¿Qué son estos cumplimientos? Bueno, pues, se, se dan para que, este, obviamente, a la hora de tener, ¿no?, los programas o las bases, las bases de datos de la web, pues, sean protegidos. O sea, estas son corporaciones que protegen nuestra base y, sobre todo, pues, pues, no, no, no te, no se convierte o no están totalmente al 100% entregadas en esta situación, ¿no? Entonces, también podemos entender, pues, en ese sentido, ese es uno de los beneficios. Ahora, crear una fuente de verdad, o sea, tener una fuente donde almacenemos los datos heterogéneos u otras, otras formas de administración, pues, es crear una vista unificada de datos comerciales y confiables. Entonces, las herramientas de integración nos ayudan a consolidar los datos de una amplia variedad de fuentes que luego se limpian y cargan a los destinos deseados. O sea, todas las redes, en este caso, por ejemplo, tú entras a una página web, en este caso, y entonces tú empiezas a navegar. ¿Por qué le decimos navegar en la web? ¿No? Porque muchas veces, a lo mejor, estamos generalizando, estamos creando esta parte importante, pero sí debemos de crear que los datos almacenados se sean definidos totalmente en la página. Entonces, de alguna forma, sí debemos de hacer que sea válido. Y sobre todo, que cuando naveguemos en la página, siempre, siempre sea de manera correcta. O sea, que no haya ningún rastro de errores, que todo, a donde le demos clic, por ejemplo, que diga, ver los términos y condiciones, venga toda la política de la página, porque muchas veces uno entra y no lee, ¿sale? Yo puedo decirles que hay mucha gente que se mete a las páginas sin saber lo que les va a suceder, o en este caso, lo que les va a pasar, y entonces es ahí donde viene esta parte de que debemos de trabajar. Integrar los datos de fuentes o dispares, pues también no es posible que las fuentes dispares o las fuentes involucren sistemas heredados de datos de bases en la nube o sistemas locales. A veces también cuando, en este caso, la persona encargada de la informática de esta situación, no genera una nueva red, sino que tal vez ya tenía una anteriormente y la deja. Y no siempre esa red se puede manejar o se puede maniatar de esa manera. Entonces, sí deben de tener claro que el software que se capturan estos, debe de ser colocados de manera, digamos, significativa, y que sobre todo, pues que, pues tenga, ¿no? Donde también generar varios sistemas de datos y que todo esto, pues sea en pro de la página, sobre todo. Ahora, vamos a ver la informática forense. A lo mejor tú no te has dado cuenta o nunca habías escuchado este nombre, porque mucha gente puede decir, bueno, forense me suena como cuando, pues llegan los del, así, cuando los del cuerpo y esto, más o menos es algo similar. Refiere a un conjunto de procedimientos y técnicas metodológicas para identificar, recueblo, optar, perseverar, extraer, interpretar, documentar y presentar las evidencias del equipamiento de computación. O sea, la informática forense te va a dar todos los datos, permítanme tantito. Entonces, te va a dar todos los datos, más... Perdón, de alguna forma, la informática forense debe de complementarse y de entretener esta parte de que, pues debe de hacer un escaneo total del equipo, ¿no? Entonces, por eso dice que Persevera recolecta y documenta todas estas partes. Ahora, la informática es una parte vial de la investigación forense, donde se especifican los delitos cometidos mediante dispositivos de computación, llámese laptops, computadora de escritorio, hasta teléfonos, ¿no? Todos estos dispositivos, como también las redes, los ordenadores y medios de almacenamiento digital, pero sobre todo que involucran a la tecnología como fuente o víctima. O sea, puedes usarlo a favor tuyo o en contra tuyo. Bueno, alguien más te puede hacer boycott, ¿no? Entonces, la informática forense, en este caso, es esencial para asegurar la integridad y disponibilidad de la infraestructura de la red cuando sucede un incidente de ciberseguridad o ataque informático. Obviamente, vamos a decir que están los hackers, ¿no? Los que están constantemente hackeando las cuentas, los cibercrímenes que se identifican de manera, digamos, puntual, ¿no? Cuando, digamos, te roban tu cuenta, este, todo ese tipo de cosas. Y la informática forense, pues, lo que hace es la protección de todos esos elementos en el cumplimiento, en su cumplimiento normal. Ahora, protege a las organizaciones para que no vuelvan a suceder en un futuro los incidentes ocurridos. Entonces, supongamos que, aquí, por ejemplo, dice, crímenes online son como el bullying, ¿no? A ver, no sé si llegaron a ver en alguna vez una noticia o han llegado a ver ciertas noticias en las redes que, pues, hoy en día ya manejamos esta parte de que, pues, no podemos estar haciéndole el bullying al vecino o al amigo o al, inclusive hasta la novia, ¿no? A veces hay chavos que se burlan de su novia en las redes, ¿no? O las hacen quedar como las peores personas del mundo. Entonces, ya todo eso, cibernéticamente hablando, este, digamos que ya, este, pues, ya tiene, ¿no? Es, ya, ya hay una, como que, ¿cómo decirlo? Ya hay un antecedente de que ha pasado, ¿no? O sea, y es que, digo, es normal, o sea, a raíz de que salió la red, ¿no? A raíz de que se inventó el internet, toda esta gama de estructuras, y les digo, y obviamente, por ejemplo, Facebook, que es, por decir así nada más un ejemplo, una red social donde puedes expresarte, por como su nombre lo dice, es un libro abierto. O sea, tú puedes decir y contar tu vida a, este, a los cuatro vientos, pero también puedes ocuparlo para tu defensa y hasta inclusive para atacar al prójimo, ¿no? Entonces, imagínate el escenario donde hubo un caso de un chico que le hacía bullying a sus compañeros. Todo el tiempo se la pasaba diciendo, obviamente, pues, cada, a cada uno le decía, es que tú eres esto, tú eres aquello, es que tu mamá esto, o sea, ya, ya se metía en situaciones más agraviosas, ¿no? Ya más delicadas. Algo que, pues, se supone que debería de saber, ¿no? Y que debería de conocer, pero sobre todo, este, digamos que minimiza aquí, en la informática forense, las pérdidas tangibles o intangibles en organizaciones como en individuos relativamente, ¿no? ¿Soporta el proceso judicial o ejecu... o el juiciamiento de los criminales? ¿Cómo es el proceso de investigación en el ámbito informático? Bueno, primero se hace una pre-investigación de todas las tareas que se han trabajado a través de programas, este, páginas, ¿no? O sea, se lleva, prácticamente, digamos, que se toma, ¿no?, una investigación profunda y se analizan los equipos de donde se haya generado la información error. Ahora, ¿qué se hace en la investigación? Bueno, pues, trabajan las evidencias, todo lo que se toma, lo que se captura, lo que está guardado en la computadora, lo deben, lo deben de sacar al, este, de tomar este como análisis. Y después es una post-investigación que, prácticamente, ya, aunque ya haya pasado el tiempo, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, profe, si ya pasó el tiempo y ya se dijo, se generó esta situación. Pues sí, sí debemos de mantener y de tener esa parte, este, muy presente, ¿no? De que todos los chavos, este, o todos los jóvenes, este, pues deben de tener cuidado con lo que, con lo que les preguntan, lo que les piden. Porque también he visto que luego hay chavos que se meten a lugares donde no conocen, donde no son terrenos que ellos manejen y simplemente empiezan a dar sus datos por dar, sin tener esa cuestión de que tal vez se estén grabando, como, por ejemplo, una clase como esta, ¿no? Imagínate que no grabáramos las clases virtuales. ¿Qué pasaría si no grabáramos las clases virtuales? Yo sé que a lo mejor ahorita no me pueden contestar, pero yo les voy a decir. Pues obviamente habría más caos, inclusive hasta, pues el maestro podría ponerse cómodo y decir, no se preocupen, no hagan nada. Ahorita nada más decimos que hicimos media hora de trabajo y la otra media hora nos la pasamos chacoteando, ¿no? Esa podría ser una opción por la cual dicen, tienes que grabar tu clase porque queremos ver que realmente estés haciendo tu trabajo, que el alumno esté presente dentro del aula. Ahora, obviamente aquí en Haller no es obligatorio que todos, que siempre estén en todas las aulas, ¿no? Este, pero normalmente, pues sí, debes de presentarte en el aula virtual. Posteriormente, los ataques informáticos se relacionan con hechos o bandas llamadas piratas informáticos, o sea, pues como digamos los que, como los hackers, ¿no? Que quieren causar daño, que porque muy buenas que sean sus intenciones, pues siempre quieren obtener el dinero y a veces, pues también hay gente que los contrata para que, ¿sabes qué? Mira, es que este cuate ya lleva mucho tiempo en la red, me está ganando, me está comiendo el mandado y quiero que pase esto, ¿no? Obviamente, pues todo con su precaución. Manejan esta parte sigilosa, esta parte minuciosa, donde saben que si lo hacen de manera adecuada, va a terminar de forma adecuada y podemos decir que todo el proceso operativo de la computadora, pues sí, se va a bloquear, se va a mantener, pero no le va a dar ni un pedacito, ni un cachito de tu vida a este individuo. Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o falla del software, así es. ¿Por qué creen que cuando les piden su contraseña de alguna cuenta que tienen, les dicen, repítela o vuélvela a poner, porque es por la seguridad de tu, pues de tus, en este caso de tu chamba, ¿no? O sea, por ejemplo, si a alguien le dicen, yo te voy a poner que tú eres el, no sé, el número 100, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor, fulanito o sutanito dijeron, ay, pues yo estoy más agotado, estoy más cansado, pues yo me merezco ese número y entonces ahí se viene como que el, como que el choque, ¿sí me entienden? O sea, y entonces dices, ¿cuándo realmente vas a exponerlo, ¿no? O cuándo realmente solamente es para los que están dentro de esta situación. Las consecuencias, pues obviamente son, tienen que ver con la, los daños que el virus causó en un sistema operativo y varios tipos de daños, de los cuales son reconocidos, y ahí vamos a decirlo, uno por uno, son los daños tribales, los daños menores, que pues, como lo dice su nombre, son los más chiquitos, los daños moderados, los daños mayores, daños severos, y daños ilimitados. Vamos a ver cada uno cuál es, cuál es su función, porque yo, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Pues es que, este, a mi máquina la borraron, le borraron todos los archivos y no sé qué hacer, y pues lo que podríamos hacer es tratar de conseguir esos archivos, ¿no? O, o en este caso, pues que, que significativamente, pues, podamos encontrarlo. Los daños tribales son los virus que causan con facilidad remover o eliminar, este, los archivos. Es cuando te metes a una página, te pasa al bicho, y tu máquina empieza a hacer magia ahí. Los daños menores, podría decir que tiene que ser cuando el virus Jerusalén, o el virus los viernes 13, borra todos los programas que trate de usar después de que un virus haya infectado la memoria, o sea, que ya esté dañada, y lo peor que puede suceder es que, pues, volverá a tocar, instalar los programas, y los, este, en este caso, pues ya eliminar el virus de raíz, ¿no? Los daños moderados, pues este daño sucede cuando un virus formatea el disco. Aquí, este sí es, no, no el más severo, porque ahorita vamos a ver el más severo, pero sí, este, ya cuando se mete con el disco duro, dices, híjole, ahí sí, ya me dio en todita, ¿no? Porque, aunque tú quieras, ya no te pertenece esa parte, ¿no? Entonces, mezcla los componentes del FAT, File Allocation Table, o en español se puede decir que es tabla de localización de archivo, por su sigla en inglés, o tabla de ubicación de archivos, o sea, es donde los ubica, donde los tiene, y puede, este, y puede también, este, sobreescribir en el disco duro, sabiendo que esto puede reinstalar el sistema operativo, y usar el último Bake Off, que llevaría una hora aproximadamente, para que se maneje de otra, en otra situación. Ahora, los daños mayores, porque aquí también viene, esta parte de los daños mayores. Algunos virus pueden pasar desapercibidos, y lograr que ni utilizando el Bake Off, o el antivirus, pueda llegar a los archivos, pero, el ejemplo del virus del Dark Avenger, que infecta archivos acumulados, pues llega, en este caso, es el virus que escoge un sector, y duda al azarlo, pero, pues, pues sí termina afectando todo, ¿no? Los daños severos, pues son hechos cuando, los virus hacen cambios, este, mínimos, o progresivos. El cambio no sabe, cuando los datos son correctos, o han cambiado, pues no se ve fácilmente, pero, en el caso del Dark Angel, también hay casos, de virus, que se infectan, aplicaciones, que al ser descontaminadas, estas infecciones, pueden ser problemas, o perder, la funcionalidad. Esto es lo severo, o sea, aquí prácticamente, ya puede ser, que tu máquina, esté out, pero los daños ilimitados, que eso es lo que no prevemos, siempre, puede ser que algunos programas, que tienen ahí, obtengan la clave, del administrador del sistema, pero en el caso de Chevas, crea un nuevo usuario, con el privilegio máximo, poniendo el nombre del usuario, y la clave. Entonces, el daño lo causa, la tercera persona, y yo, en este caso, bueno, que ingresa al sistema, pero podría hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, hay personas que, que sí, ¿no? Este, puede ser que, que manejen esto, esta, la clave, pero también, hay que tener cuidado, hay que ser, más responsables, para que, no lleguen a, a esta parte. Las técnicas antiforenses, ahora, porque ya vimos lo, lo que implica lo forense, es el, digamos, cualquier cambio, internacional o accidental, oscureciendo, y cifrando, ocultando, datos de las hermanitas, de las herramientas, perdón, de las herramientas forenses, cuando se intenta ocular rastros, considerar el hecho de que está ayudando al investigador forense, y conocer, donde busca, la evidencia digital. Bueno, pues, de alguna forma, se, se maneja, como que ahora, este, en este caso, pues, el, el que ha estado, esta parte de, de ayudar, ¿no? Pues, también aquí ayudamos, en la parte de afuera, bueno, en las, en algún lugar, donde le caiga agua, para que no se junte, y no, este, haga otro tipo de cosas. La clasificación, de las técnicas antiforentes, es, que se investiga sobre las técnicas, y se han generado varias clasificaciones del mismo, pero, sobre todo, la destrucción de la evidencia, la, ocultar la evidencia, tampoco es bueno, la eliminación de las fuentes, de la evidencia, y la falsificación, de, la, de, en este caso, de la, de la evidencia, o sea, falsificar, eliminar, ocultarlo, es lo mismo, de lo mismo. Se está trabajando, en esa parte, donde podemos ver, pues, obviamente, que se evidencia, de cualquier forma, y de cualquier modo. Entonces, si hay que tener cuidado, chavos, este, hay que saber, cómo, pues, no afectar nuestra máquina, ¿no? Si tenemos, o la de alguien más, porque, sí, todo esto está cañón, y de hecho, este, pues, sería importante que, eh, hiciéramos, como que, una, un análisis, sobre, sobre esta clasificación, porque me pasaran, cada uno, ¿no? Me pasaran, este, de estos, de estos cuatro, destrucción de la evidencia, ocultar la evidencia, eliminación de las fuentes de la evidencia, y falsificación de la misma. Todo eso, este, pues, sí, lo deben de saber, y sobre todo, pues, también hay que, este, tomarlo muy, muy considerablemente, ¿vale? Los métodos para oscurecer, se refiere al escenario donde se intenta, ¿no? Intencionalmente, o accidentalmente, cambiar el nombre del archivo, sobre todo, que eso podría ser, malinterpretado o ignorado, en un análisis forense, porque tú le estás poniendo primero, Juan, no sé, Juan Cabañas, ¿no? Por ejemplo, y, ya llega al altar, y, no, se llama Roberto, quién sabe qué, entonces dices, como que no me cuadra ese rollo, cuando, cuando salen, y obviamente, pues, no, no es culpa de, de, de cada persona, o en este caso, de las personas, que estén, este, trabajando en este método. Ahora, la próxima clase, ahorita vamos a dejarlo con esto, porque, por ahí, me faltó el, el método privado, bueno, eso se los voy a explicar, así de rápido, el método privado, como tal, tiene la, la, la necesidad, de trabajar, de manera organizativa, entonces, si queremos, que se, se integre, o se maneje, esta parte del contenido, pero sobre todo, que haya, ciertas formas, ciertos elementos, donde, pues, no, no puedes saber, ¿no? Prácticamente, este, lo que sucede, ¿no? Tienes que esperar, y que la persona, acceda, o diga, bueno, ya, ya pasó, ya puedo contarlo, con más calma, ¿no? Pero en el momento, no puedes obligar nada, a nadie, ¿no? Y eso, y eso que quede muy claro, entonces, en la próxima clase, vamos a, retomar, la, la otra parte, que nos faltó de esto, vamos a ver, lo que es, los antecedentes históricos, de la informática, ahí, ahora sí, nos vamos a meter, a la historia, un poquito, o a ver, si lo podemos hacer, más, de cierta forma, este, dinámico, pero bueno, vamos a, vamos a generar, esa parte, y bueno, recuerden, que el que me llevo, es lo que ustedes, les deja, esta experiencia, o esta, o esta clase, y nuestra frase del día, dice así, la calidad de nuestras decisiones, está la arquitectura, de nuestra vida, tómenlo muy en cuenta, chicos y chicas, porque realmente, es, es muy cierto, o sea, no hay otra, otra cuestión, no hay otra vuelta atrás, tiene que manejarse, de manera, pues obviamente, cada persona, debe de manejarse así, como está su, su ritmo de vida, pero sobre todo, crean, créansela, 100%, y esas decisiones, que tengan, este, pues hoy en día, pues que sean, las, las correctas, ¿sale? Bueno, entonces, el próximo, la próxima, este, misión, perdón, nuestra próxima clase, vamos a ver, este, un poquito, este, la parte, de la otra, del, bueno, la parte de la, de lo que, lo que nos falta, porque este nada más fue un pedacito, de los temas, de esta unidad, que usted me encargó, y este, y pues ya nos vamos a poner en, a mano, en los próximos días, ¿no? para que no haya, ningún problema, hasta aquí, espero que, sé, que ya, hayan entendido bastante, este, amplio, si no, pues vuelvan a ver el video, para que, para que vuelvan a, a este, en este caso, vean, ¿no? Que, por qué estoy, por qué ando solo, así que bueno, nos vemos, cuídense mucho, que pasen una linda noche, chicos, y hasta la próxima, hasta la, hasta la próxima, buenas noches. ¿Ya papi? Ya hijo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video